Buenas tardes. Si os parece bien, vamos a empezar. El salón de actos es que es muy grande y está un poco desangelado, pero yo creo que vamos a empezar porque es la 1 y 10. Como el año pasado empezamos a celebrar, a escenificar algo que es importante para una institución sanitaria, sobre todo como un hospital, el Hospital de Guadalajara empezó a escenificar el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de junio de cada año. Esto es un evento que hace ya muchísimo tiempo puso en marcha la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, nosotros ya el año pasado hicimos una declaración institucional de compromiso con el medioambiente. Invitamos a determinados técnicos para hablar de medioambiente, de respeto al medioambiente. Y bueno, este año vamos a hacer un acto mucho más modesto, pero bueno, el ponente que tenemos es un experto en temas medioambientales y es nuestro técnico en ciencias medioambientales. La Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara y el Hospital de Guadalajara tienen un doble compromiso. Un compromiso con el medioambiente interior que decimos de que tenemos la obligación de gestionar adecuadamente nuestros residuos, nuestros residuos urbanos, nuestros residuos tóxicos peligrosos. Trabajamos día a día con este tipo de residuos y tenemos un compromiso interno de gestionarlos adecuadamente, segregarlos adecuadamente, manipularlos adecuadamente, porque todo va orientado a la salud del trabajador. Y luego, en el ejercicio de un compromiso social que tenemos, tenemos también la obligación hacia el exterior de respetar el medioambiente como institución pública. Bien, como digo, es un acto más modesto, pero bueno, poco a poco ya va viniendo más gente, cosa que me alegra saber. Y yo voy a darle la palabra ya a Carlos Rodríguez, nuestro técnico de medioambiente, que nos va a hablar de nuestra experiencia interna, qué labor hacemos internamente en el hospital para la gestión y segregación adecuada de nuestros residuos. Y el título de la conferencia lo tenemos por aquí, que le doy aquí. Cuidar la salud protegiendo al medioambiente. Tiene la palabra Carlos Rodríguez. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a Félix y a Julián por su disposición a transformar el jueves enfermero de hoy en una sesión de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente abierta para todos los trabajadores del área. En el año 1972, las Naciones Unidas establecieron el 5 de junio como un día para fomentar la sensibilización sobre el medioambiente en todo el mundo. Cada año escogen una problemática ambiental a la que dar difusión. Y en el año 2014, el Día Mundial del Medio Ambiente centra su atención en los pequeños estados insulares en desarrollo. Por eso, el eslogan que han escogido es Alza tu voz, no el nivel del mar. Estos pequeños estados insulares en desarrollo son países que se encuentran ubicados en islas, países en desarrollo ubicados en islas, y que están amenazados por la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. En la página web de Naciones Unidas, dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente, se puede consultar información interesante sobre este tema. Y también, entre otras cosas, existe una base de datos en la que figuran todas las actividades que se están celebrando a lo largo de todo el mundo para celebrar esta jornada. En ese listado de actividades también se encuentra registrada esta sesión en la que estamos participando esta mañana. Centrándonos en nuestro medio de trabajo, el funcionamiento de un centro sanitario que todos entendemos como un lugar donde se llevan a cabo labores de atención a la salud humana y en el que pueden estar presentes con más o menos importancia también la investigación o la enseñanza, tiene una serie de implicaciones ambientales. Algunas están relacionadas directamente con lo que sería la parte sanitaria, por ejemplo, la generación de residuos sanitarios peligrosos, y otra está relacionada con el normal funcionamiento de las instalaciones, por ejemplo, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera como consecuencia del funcionamiento de las calderas de calefacción y de agua caliente o el vertido de aguas residuales generadas con el uso sanitario del agua que se produce en aseos públicos o en habitaciones de pacientes. La Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara durante el año 2012, por comentar algunos datos de un contexto cercano, generó más de 700.000 kilos de diferentes residuos peligrosos y no peligrosos que tuvieron un coste de gestión superior a los 300.000 euros. Pero hablar de gestión ambiental en el ámbito sanitario no se reduce a desechos clínicos, que son un aspecto importante, pero no el único. También existen una serie de aspectos en los que todos, con independencia de nuestra categoría profesional, tenemos capacidad de influencia y, por lo tanto, responsabilidad, como son los consumos de recursos. Por eso era importante abrir esta jornada y no ceñirla exclusivamente al personal dependiente de enfermería. He seleccionado aquí estos cuatro grupos de consumos en los que poner atención, la luz, el agua y el gas, porque son los consumos típicos del funcionamiento de cualquier instalación, y además el papel, porque es una asignatura pendiente que tenemos en el área de Guadalajara y, con las tecnologías que existen a nuestra disposición, creo que tenemos mucho margen de mejora. Hablar de estos cuatro grupos de consumo cada año en el área de Guadalajara supone manejar cifras del orden de los millones. Anualmente utilizamos millones de folios, consumimos millones de kilovatios hora de luz y de gas, y si hablamos ya de consumo de agua, pues hablaremos de decenas de millones de litros de agua utilizados. En cuanto al coste de estos recursos, también es del orden de los millones de euros. De esta manera vemos que la atención sanitaria tiene un impacto sobre el medio ambiente en forma de consumo de recursos, en forma de generación de residuos, de emisiones atmosféricas. Por poner ejemplos concretos, la generación de residuos biosanitarios específicos implica, por una parte, un consumo de combustibles en el transporte de esos residuos hasta la planta de tratamiento, por ejemplo, por poner un caso extremo, una aguja desechada en el centro de salud de Molina de Aragón tiene que viajar 200 kilómetros hasta llegar a Arganda del Rey, que es donde esos residuos reciben su tratamiento. Con lo cual hay un consumo de combustible y unas emisiones contaminantes a la atmósfera. Posteriormente, en el centro de tratamiento, esos residuos son sometidos a unas condiciones concretas de presión y temperatura que requieren también un consumo de recursos, en este caso, gas. El consumo de este gas, del que somos responsables indirectos, tiene una serie de implicaciones ambientales similares al consumo de gas que realizamos directamente en las calderas de calefacción del hospital, por ejemplo, que son el consumo de un recurso natural no renovable y además, en su combustión, se liberan a la atmósfera agentes contaminantes. El consumo eléctrico también va a tener una serie de impactos sobre el medio ambiente que varía en función del origen de la energía. Este es el mapa de la producción eléctrica en España durante el año 2013. Tenemos un 40% de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, un 20% que procede de la energía nuclear, que dejando polémicas aparte, produce unos residuos que pueden tardar hasta miles de años en descomponerse y prácticamente el resto, el 40% restante, procede de centrales que utilizan combustibles fósiles, con lo cual tenemos nuevamente la problemática ambiental del consumo de recursos naturales no renovables y emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o partículas que producen una importante contaminación en las ciudades. Es un hecho que las actividades humanas tienen unas consecuencias sobre el medio ambiente. Las consecuencias de este modelo de desarrollo que tenemos implantado con una agricultura de alta productividad basada en el uso de pesticidas y de fertilizantes de dos y tres coches por familia y de alta demanda energética ya las estamos sufriendo. Cada vez son más las evidencias de la relación de determinadas enfermedades con factores físicos o químicos presentes en el entorno como consecuencia de las actividades humanas. Tan evidente es esta relación que la misma Organización Mundial de la Salud posee un Departamento específico de Salud Pública y Medio Ambiente que atribuye el 24% de la carga mundial de morbilidad y el 23% de la mortalidad a factores ambientales. He querido recopilar una serie de noticias y estudios que reflejan este hecho la capacidad del ser humano de alterar el entorno hasta alcanzar los niveles más básicos necesarios para el desarrollo como son el agua el aire y los alimentos y las consecuencias que esto tiene en la salud humana. Aquí tenemos la portada del Diario Médico de la semana del 24 de marzo de este año y abría con la noticia Tóxicos Ambientales Enemigos Ignorados. En un amplio reportaje recogía la opinión de diferentes expertos por ejemplo los catedráticos de Medicina Preventiva y Salud Pública de las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona en el que denunciaban que los factores ambientales no se tienen tan en cuenta como deberían a la hora de buscar los condicionantes que han desencadenado determinadas enfermedades. También recogían la opinión del jefe de servicio de neumología del Hospital Valle de Hebron que en su caso posee un grupo de investigación responsable de numerosos estudios que encuentran relación entre factores ambientales y diversas patologías pulmonares. Aquí tenemos una nota de prensa también de marzo de este año de la Organización Mundial de la Salud en la que estiman que alrededor de 7 millones de muertes cada año se deben a la contaminación atmosférica. Una información adicional de ecologistas en acción establece que en España 16.000 muertes de estos 7 millones se deben a esta contaminación atmosférica. Es una cifra que triplica el número de muertes en accidentes de tráfico. La Organización Mundial de la Salud distingue dos grupos de exposición o dos medios de exposición a esta contaminación. Lo que es la contaminación atmosférica en general y por otro lado y también es muy importante la contaminación del aire de interiores y es importante porque al fin y al cabo la mayoría de las horas del día las pasamos en el trabajo o en casa. En algunos sitios sobre todo en países en desarrollo la contaminación del aire de interiores puede llegar a ser un problema muy importante. Esta es otra noticia que era llamativa en la que hablaban sobre la licitación de muestras de sedimentos y peces del Ebro por un valor superior a 120.000 euros. Es una noticia de mayo de este año. Está publicada la licitación en el Boletín Oficial del Estado y responde a un control de sustancias tóxicas en el agua que hay que hacer para cumplir con el Real Decreto 60-2011 de 21 de enero que a su vez resulta de la transposición de una directiva europea. En la conferencia hidrográfica del Ebro lo que han hecho ha sido seleccionar 24 puntos en los que anualmente toman muestras de sedimentos y de seres vivos de peces y mensualmente analizan una serie de parámetros exigidos en la normativa en el agua. Con los resultados elaboran un estudio y un informe público. En cuanto al control de agua que se realiza de manera mensual la normativa establece unas normas de calidad ambiental es decir unos valores límite de determinados compuestos que en ningún momento se pueden superar. Por un lado tenemos la NCA MA que son normas de calidad ambiental media anual es decir el valor medio que no se puede superar de un determinado compuesto haciendo las estadísticas de los muestreos mensuales realizados a lo largo del año y por otro lado tenemos una concentración esta CMA es la concentración máxima admisible de un determinado compuesto es decir que en ningún momento ninguna de las muestras tomadas debería superar esos valores los resultados indican que en cuatro de las muestras tomadas se superaron los valores medios anuales de nonilfenol níquel y selenio y además en una de las estaciones de muestreo se superó la concentración máxima admisible de nonilfenol el níquel y el selenio son compuestos son sustancias que están incluidas dentro de los metales pesados y el nonilfenol es un compuesto orgánico que podemos encontrar en la composición de detergentes y pesticidas tiene unos riesgos importantes para la salud en cuanto a los resultados de las analíticas del sedimento la normativa no establece unos valores límite simplemente indica una serie de compuestos que son en su mayoría metales pesados e hidrocarburos a los que hay que hacer un seguimiento a lo largo del año los resultados indicaron altas concentraciones de mercurio cadmio cobre cromo níquel y plomo y además de hidrocarburos policíclicos aromáticos en cuanto al control de sustancias tóxicas en seres vivos la normativa establece unas normas de calidad ambiental para mercurio hexaclorovenceno y hexaclorobutadieno los resultados indicaron que en dos de las muestras tomadas existían valores de concentración de hexaclorovenceno superior al valor límite establecido en un caso además el valor era 26 veces superior al valor que marcaba la normativa en el caso del mercurio tenemos que 18 muestras en 9 de los puntos de muestreo daban valores superiores a la norma de calidad ambiental es decir al valor máximo de concentración que establece la normativa este valor es de 20 miligramos por kilo en algunos casos había concentraciones altísimas de 1120 miligramos por kilo de 400 200 300 el hexaclorovenceno es un compuesto orgánico persistente que se utilizó ampliamente en agricultura como pesticida hasta su prohibición que en la Unión Europea fue en el año 1988 la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como sumamente peligroso la Unión Europea como tóxico y probablemente carcinógeno para los seres humanos el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo clasificaba como un compuesto del que se tienen pruebas suficientes de su carcinogenidad en animales e insuficientes en humanos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indicaba que es probablemente carcinógeno para los seres humanos en cuanto al mercurio es un metal pesado y estos resultados no hacen sino confirmar lo que ya conocíamos y es su alta capacidad de bioacumulación esta es otra noticia del año 2011 y está basada en un estudio en el que se analizó la sangre del cordón umbilical de casi dos mil mujeres de Valencia Sabadell Asturias y Guipúzcoa los resultados indicaban que en más del 50% de las muestras analizadas existían niveles de mercurio por encima de los límites admisibles y como ha llegado este mercurio hasta aquí bueno pues evidentemente las actividades humanas están detrás el mercurio es un elemento que podemos encontrar en el medio de manera natural pero además las actividades humanas principalmente la incineración de residuos y la combustión de carbón lo liberan al ambiente una vez liberado en el ambiente puede sufrir un proceso de conversión a metilmercurio mediante la acción de determinados microorganismos y este metilmercurio es una forma de mercurio muy fácilmente asimilable por los seres vivos una vez que ha entrado en la cadena trófica experimenta un proceso de biomagnificación es decir que a medida que vamos subiendo en los niveles tróficos vamos encontrando individuos con unas concentraciones mucho mayores esto tiene sentido porque vamos encontrando cada vez seres vivos organismos que consumen más alimentos más cantidad de alimentos y que viven más años al final de la cadena trófica encontramos al ser humano que puede sufrir exposición a este mercurio por consumo de pescado contaminado e incluso como refleja este estudio existen posibilidades de exposición intrauterina este es otro estudio del año 2011 en el que se trataba de comprobar la eficacia de las estaciones depuradoras de agua de la comunidad de Madrid se tomaron muestras de agua en diferentes ríos y se intentaban identificar componentes principios activos de medicamentos los resultados indicaron la detección de todo tipo de compuestos activos desde antihistamínicos broncodilatadores antidepresivos esta es la lista de los compuestos activos detectados y el porcentaje de muestras en las que se encontraron por ejemplo en el 100% de las muestras se encontró cafeína carbamazepina nicotina en un 80% de las muestras se encontró diazepam en un 10% de las muestras se encontró ifosfamida especialmente llamativos son las concentraciones los valores de concentración de las estaciones de muestreo 1, 5 y 6 que se corresponden con tres cantos butarque y la estación depuradora sur son estaciones depuradoras que vierten sus aguas a los ríos jarama y manzanares aquí tenemos otra evidencia de la relación entre factores ambientales y salud humana es una iniciativa de la organización mundial de la salud que intenta proteger a los niños de la exposición al plomo uno de los factores identificados como como causantes de esta exposición es la pintura con contenido en plomo toda esta problemática genera una respuesta a nivel social y a nivel institucional por ejemplo podemos encontrar que tenemos consumidores concienciados bien por la parte económica por ejemplo buscando productos de bajo consumo o de bajas emisiones o bien porque están realmente preocupados por su salud y buscan alimentos en los que no se hayan utilizado pesticidas o en los que no se hayan utilizado antibióticos o incluso lleven a cabo campañas como esta de Greenpeace para presionar a los productores de determinadas a los fabricantes de ropa para que implanten procesos productivos menos contaminantes el año pasado en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente contamos con la presencia de un experto a nivel internacional en disruptores endocrinos el doctor Nicolás Solea de la Universidad de Granada que nos estuvo hablando de tóxicos en los cosméticos de los parabenos del bisfenol A a nivel sanitario también encontramos una respuesta a esta problemática me parecía especialmente reseñable la integración que hacen en la unidad de salud medioambiental pediátrica del hospital Virgen de la Risaca de Murcia de la búsqueda de factores ambientales que han podido desencadenar determinadas enfermedades en este hospital tienen una unidad de salud medioambiental pediátrica liderada por un pediatra el doctor Juan Antonio Ortega y según él mismo define es una unidad situada en el servicio de pediatría donde pediatras y enfermeros con experiencia en salud medioambiental pediátrica cooperan con otros profesionales de la salud de diferentes especialidades residentes médicos de familia obstetras toxicólogos médicos del trabajo personal de enfermería patólogos y de otras áreas biólogos ingenieros arquitectos químicos técnicos en salud ambiental especialistas en ciencias ambientales para reconocer evaluar y manejar las enfermedades y riesgos ambientalmente relacionados con los niños sus agendas clínicas de trabajo son estas la elaboración de una historia clínica medioambiental mediante la realización de una encuesta se trata de buscar factores ambientales que han podido dar lugar a casos de intoxicación cáncer o malformaciones siempre en pediatría también poseen una consulta de prevención del tabaquismo consulta de lactancia materna consulta de salud medioambiental reproductiva consulta psicosocial y consulta de supervivientes de cáncer pediátrico otra respuesta que encontramos en el medio sanitario es la coalición salud sin daño es un grupo internacional de hospitales y sistemas de salud además de otros agentes del medio sanitario que pretenden transformar mundialmente el sector del cuidado de la salud de modo que sea ecológicamente sostenible suya es esta iniciativa la red global de hospitales verdes y saludables a la que se pueden adherir los hospitales que se comprometan a llevar a cabo proyectos relacionados con alguno de estos temas eficiencia en el consumo energético minimización en el consumo de agua minimización en la generación de residuos sustitución de sustancias químicas compras verdes en el medio sanitario también es habitual la opción de implantar un sistema de gestión ambiental es lo que hemos hecho nosotros aquí en el área de Guadalajara el año pasado en la celebración del día mundial del medio ambiente la dirección gerencia del área procedió a la firma del compromiso medioambiental a la firma de la política ambiental y la implantación de este sistema de gestión lo que nos ha permitido ha sido identificar los aspectos de nuestra actividad que pueden tener una repercusión sobre el medio ambiente una vez identificados estos aspectos y para facilitar su control lo que hemos hecho ha sido definir indicadores que lo relacionen con la actividad no siempre es fácil y lo que queremos es intentar obtener más información de estos datos que la que nos dan los valores absolutos una vez que están identificados estos aspectos ambientales se procede a evaluar los que pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente y sobre ellos se desarrollan objetivos de mejora por ejemplo en el año 2013 habíamos establecido objetivos de reducción del consumo de agua de electricidad y del gas natural de un 3% en cada uno de los grupos de consumo en el consumo de agua y de electricidad hemos incluso superado este valor nos hemos ido hasta un 4% y un 6% de reducción sin embargo en el de gas natural pues hemos aumentado un 1,5% aproximadamente la principal ventaja que aporta este sistema aparte de la que ya comentaba de conocer bien en qué medida afectamos a nuestro entorno es que nos involucra mediante este sistema de objetivos en un proceso de mejora continua con lo cual si uno de los proyectos fijados no ha resultado como por ejemplo en la reducción del consumo de gas natural o la reducción en el consumo de papel se revisa ese plan de objetivos ese plan de medidas que se ha elaborado para alcanzar los objetivos y se puede marcar otra vez como un objetivo para el año siguiente por poner un ejemplo en cuanto al ahorro de la luz o del agua este programa de medidas para conseguir el objetivo tenía dos vertientes por un lado se hizo un trabajo desde gestión ambiental se hizo un trabajo de concienciación y buenas prácticas con la distribución de cartelería por aseos públicos baños de pacientes consultas y por otro lado el servicio de mantenimiento implementó una serie de medidas organizativas ya para terminar quería comentar algunas algunas prácticas que hemos llevado a cabo en el área de Guadalajara me parece importante destacar también que en la intranet en el i tenemos una carpeta en la que se puede consultar información ambiental diversa desde protocolos de gestión de residuos a manuales de buenas prácticas o planos del hospital en el que se puede identificar donde se encuentran ubicados los puntos de recogida de pilas o de tóner también quería comentar algo que ya sabéis y es que el acuerdo que presentábamos hace un año de colaboración con Ecoembes y con Ferrovial Servicios para la recogida de envases ligeros ya es una realidad ya está implantado desde diciembre de 2013 y nos ha permitido recoger hasta la fecha más de 10.000 kilos de envases con lo cual entre todos hemos evitado que todos esos envases terminen en el vertedero esta es una imagen del primer contenedor que retiramos del hospital en enero y la auditoría que realizaron de calidad del material en este año 2014 es destacable el circuito de recogida de pilas tóner y papel que hemos implantado en los cinco centros de salud de Guadalajara capital el centro de especialidades de Azuqueca y el instituto de enfermedades neurológicas eran residuos sobre todo los tóner y las pilas cuya recogida no estaba regulada y hemos llevado a cabo este proyecto para este año lo primero que hicimos fue revisar los almacenes finales de residuos que había en los centros que en muchos casos no se encontraban en las condiciones adecuadas y acondicionarlos para poder llevar a cabo este sistema una vez que los hemos tenido acondicionados se ha procedido a distribuir contenedores para la recogida de estos residuos este año y con motivo de la celebración de este día también hemos procedido y si no se ha hecho ya se hará en los próximos días a mejorar zonas verdes del instituto de enfermedades neurológicas mediante o gracias a la donación de plantas del vivero municipal de la concejalía de parques y jardines del ayuntamiento de Guadalajara ellos también son quienes nos han proporcionado la planta que se ha dado como obsequio a los participantes y por último para terminar ya comentar también que durante este mes de mayo se ha renovado la cartelería sobre segregación de residuos de los cuartos de enfermería que se encontraba en algunos casos obsoleta o en malas condiciones en cuartos en controles de enfermería y en laboratorios esta es una imagen del laboratorio de anatomía patológica y por mi parte nada más simplemente agradeceros vuestra asistencia y recordar que todos estos proyectos funcionan gracias a la participación de todos los profesionales y que nosotros como trabajadores del medio sanitario tenemos si cabe una mayor responsabilidad a la hora de realizar nuestro trabajo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta gracias gracias